Que triste es saber que todo terminó Que triste es decirle a un amor adiós Si tú me comprendieras no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que viviamos tú y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte para dónde vas Ya sé que tú has venido a decirle adiós Que tengas buena suerte hasta nunca Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que viviamos tú y yo ¿Ahora no has despertado? ¡Suscríbete al canal! 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 Es mejor así 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si sellamos de palabra esta promesa y somos fieles No hace falta que demuestre Que recuerdo con detalle cada fecha con claveles Que nos juzgue, que se mire en el espejo y se confiese Es tan grande el sentimiento que nos une y no se vende No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hacen falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo para más No pretendo transformarte Solamente si prestamos atención hay estelarte Escucharte y desnudarte Si tus ojos y tus labios en mi cielo Como descuidarte No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hace falta No hace falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta guardar los secretos Se lleva el respeto en la complicidad No hace falta decir que es perfecto Fingir que eres mía frente a los demás Frente a los demás No hace falta llevarte a la gloria Vestida de novia por aparentar No hacen falta los ramos de flores No sanan dolores Si busco y no estás Si busco y no estás No hace falta No hace falta Me busco y no estás No bordo Pues, no hace falta No hace falta No me digas que este fue un error y que busques todo Que tenga corazón, ese tren ya partió, se alejó y ahora está en otros sueños Ya no No me digas que ha llegado yo con decirte que nuestro te lo solucionó Si el amor se perdió, se murió con tus besos de lleno Adiós Estás tan desesperada, de mentir no estás cansada Vete ya, no quiero nada No me digas que aún nos queda tiempo Cómo se me olvida que fuiste tú quien destruyó nuestro No me digas que este amor lo ha muerto Dime qué te dirá si fui feliz contigo algún momento No me digas que me regreso hoy de media santa sueño le he perdido Yo lo mejor que pasó fue escucharte decir que te marchas Adiós No me digas que buscas todo Si quieres nada, sin ti yo estoy, mejor ya no soy El amante aprendiz con quien ayer jugabas Ya no Estás tan desesperada, de mentir no estás cansada Vete ya, no quiero nada No me digas que el amor se me olvida que fuiste tú quien destruyó nuestro No me digas que este amor lo ha muerto Dime qué te dirá si fui feliz contigo algún momento No me digas que este amor lo ha muerto Dime que te diga Si tú eres feliz, si tú eres feliz No me digas Unos cada tiempo Cómo se te olvida Que fuiste tú quien me escuchó No me escucho No me digas Este amor no muerto Dime que te diga Si tú eres feliz, no vivo algún momento No me digas